Música Bueno pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos adelantado en la jornada de hoy hablamos con el propio presidente del cabildo de Lanzarote y la graciosa Osvaldo Betancourt Muy buenas tardes presidente Buenas tardes, gracias por invitarme Buenas tardes, muy bienvenido en una nueva ocasión Vamos a hablar evidentemente y como solemos hacer de muchísimas cosas aunque sabemos que tenemos un tiempo limitado pero por actualidad y porque ha sido un asunto que ha ocasionado cierto debate o digamos que nunca ha salido ese debate pero se ha vuelto a poner sobre la mesa y además lo hemos tratado hoy en una entrevista en COPE con algunos de los protagonistas Me voy a ir hasta la graciosa por un momento presidente para hablar a raíz justamente también de una propuesta que llevaba el PSOE al cabildo de Lanzarote en estos días que tiene que ver con la regulación de los taxis de los vehículos en la isla de la graciosa Hoy hemos hablado con dos de las personas que se dedican a esto que llevan allí vehículos y yo quiero preguntarle porque es verdad que también conocíamos estos días noticias, novedades a raíz del PRU, del Plan Rector de Uso y Gestión, sabemos que está ya a consulta pública y quiero preguntarle justamente si todo esto se está teniendo en cuenta Hombre, por supuesto, yo creo que eso es lo que pedíamos como cuando era alcalde durante 12 años que se aprobara el documento por el cual ya no solo se regula el transporte se regula la actividad del marisqueo, se regula la implantación de energías renovables se regula absolutamente todo en un paraje que está de espalda al mar que la actividad económica y social ha ido más rápido que la actividad institucional en definitiva y un territorio que necesita esa vinculación o esa protección del mismo por tanto, dentro del documento del PRU, que ya prácticamente está a puntito o no voy a decir a puntito, sino siguiendo los pasos para ser aprobado está la capacidad de carga del parque móvil y yo, de verdad, son reflexiones que se hacen y sobre todo al propio graciosero y graciosera algunos piensan que no tienen memoria y decir, oye, la culpa era el alcalde cuando estaba que no hizo nada de acuerdo, venga, vale, pero uno llega a la parte municipal pero es que el transporte de la isla es de la isla, es insular con una normativa que es propia del Cabildo, Gobierno de Canarias cuando estuvimos en el municipio hicimos que la propia Dirección General de Transporte hiciera un borrador que en el año 21-22, hablo de memoria, se quedó encima de la mesa y yo, de verdad, que bendita solución es la que podemos dar ahora cuando efectivamente mi consejero de transporte está accionando mi consejero de transporte se está reuniendo con el Domingo Ceja se está reuniendo con la isla de La Graciosa y por tanto ya sí podemos dar esa solución y tenemos en nuestras manos esa solución así que el compromiso con la isla de La Graciosa, con la caleta de Famara y con todo aquello que impere el PRU es aprobar el documento porque ya ha habido una participación ciudadana que es el resultado del contenido de ese documento Nos quedamos con eso, desde luego, justamente por eso lo decía empezaba diciendo eso, el debate político siempre ha estado, va y viene pero al final el debate vecinal de los propios vecinos, que es lo que importa siempre está ahí, con lo cual está bien conocer que se están adoptando medidas al respecto Ya que estamos hablando de la ordenación de algún modo del territorio, Presidente también hemos conocido novedades con respecto al PIOT al Plan Insular de Ordenación del Territorio ya han recibido el cabildo de Lanzarote ese borrador me ofrecerá algunas pinceladas pero quiero preguntarle ante todo ¿se reitera usted, sigue hablando de esa frase ni un turista más ni un turista menos en la vida de Lanzarote? Mira, me lo decía un compañero tuyo en una entrevista a algunos les molesta la frase ni un turista más ni un turista menos pero yo me ratifico en la frase hay un tope, que era la norma del 91 aquí hay un tope de camas yo no quiero más, tampoco quiero menos porque con este tope estoy convencido que la rentabilidad que es lo que hay que hacer que es lo que hay que hacer y le pongo un símil, no se trata de construir carreteras se trata de bajar el parque móvil con las que hay, ya me conformo hay que mejorarlas pero no abrir más brechas entonces, ese es el símil turístico entonces, y sé que mucha gente me está entendiendo oiga, yo no quiero una cama más es más, hemos mandado a desclasificar 1800 camas turísticas tampoco quiero una menos hay que transformar el modelo y para eso es la normativa, el plan insular es verdad que llevamos 30 años hablando y a nosotros nos ha tocado hacer es como orar y obrar y yo estoy convencido que en esta legislatura hay que obrar hay que obrar en asuntos sociales, hay que obrar en territorio nosotros hemos recibido un documento que va a tener toda la participación pública a vida y por haber vamos a poner toda la herramienta desde lo público para que nadie diga es que no he tenido tiempo de participar se le va a dar todo ese periodo de audiencia pero lo que no tiene Lanzarote es tiempo o sea, yo le he dicho a mi consejero que se cumplan todos los plazos de la participación pública que participe todo el mundo pero en el último día cerramos el tiempo y ya pasa la parte técnica porque Lanzarote no tiene tiempo en el sentido de nada es sostenible si no accionamos a ver si nos metemos esto en la cabeza y sobre todo los políticos o sea, aquí hay que empezar a trabajar para regular hay que empezar a trabajar para ordenar hay que empezar a trabajar para decir la capacidad de carga hay que empezar a trabajar para los espacios más vulnerables que sea disfrutado por los turistas por los residentes pero que haya una conservación que perdure para las futuras generaciones y ese es el documento del plan insular hay que empezar a trabajar para tener un hospital nuevo dentro de 20 años una ciudad deportiva nueva dentro de 20 años por decirlo así una ciudad de la justicia nueva en la isla de Lanzarote en definitiva yo creo que hay que empezar y eso se llama regulación del territorio y yo sí puedo decir que gracias a mi consejero de política territorial y a todo el equipo multidisciplinar lo que están haciendo es obrar y no obrar desde luego es un escenario complicado siempre lo decimos porque en esos nuevos planes insulares no se piensa o no se debe de pensar solo en el Lanzarote actual sino de cara evidentemente a X años hablando del consejero justamente presidente lo teníamos en entrevistas hace unos pocos días y hablábamos evidentemente de ese plan insular y nos comentaba porque usted ha dicho ni una cama más ni una cama menos él hablaba que efectivamente se tiene que cumplir con esas camas que están en ese plan del 91 pero que si por él fuese iban a intentar incluso de negociar digamos con determinados propietarios para a ver hay derechos adquiridos lo conocemos pero para tratar de reconvertir quizás en otras necesidades que nos ha pasado nos ha pasado que muchos propietarios de infraestructuras hoteleras por decirlo así lo que nos han dicho es transformar esa cama y poner camas para los propios trabajadores dentro de la misma parcela hay un trabajo que hacer de ordenación pero si es verdad si es verdad que nadie piense que el plan insular porque si es verdad que me lo han preguntado aumentamos las camas turísticas eso no es así eso no es así y es más hemos desclasificado camas turísticas y es más vamos a impulsar dos planes de modernización en Costa Teguise y en Playa Blanca para transformar lo que es la parte turística pero eso no es solo para el turismo y eso no ahí no 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 podemos centrarnos no solo en el turismo es comercio es residencia es obra pública en definitiva yo creo que los planes están para eso pero si es verdad que hay propietarios que a lo mejor entienden que pueden tirar de un derecho indemnizatorio en un excedente de camas que no van a utilizar ese escenario también se puede se puede dar ustedes van a poner por tanto esfuerzos también dentro de las posibilidades de tratar de negociar nosotros vamos a escuchar a todo el mundo pero si es verdad que una vez después de la escucha tenemos que ir hacia donde vamos hay un turismo azul que no podemos impulsarlo porque no hay una ordenación del litoral si usted le quita Marina Colón y le quita Puerto Calero y le quita el casino solo tenemos público para lanzar para impulsar un modelo náutico lo que es la rampita del Marina Colón esto es lo que me encontraron la isla no hay absolutamente ninguna infraestructura pública para dar accesibilidad a un deporte y a una rentabilidad económica en tierra entonces ¿cuál es mi objetivo? que toda la lámina de agua genere economía también y eso hay que hay que ordenarlo y así con la implantación de energías renovables así con muchísimas cosas que necesitamos ese plan ese documento la agricultura o sea tengo un montón de ganaderos que quieren poner energías solares o sea las placas solares para bajar el coste de la luz y los informes son desfavorables porque no se puede porque el documento no lo permite y esto es lo que está pasando en Lanzarote hay que dejar de orar y hay que empezar a orar ha mencionado lo de la agricultura me temo que tienen también otros problemas no sé si mayores pero otros problemas como es el tema del agua del que ahora hablaremos pero presidente cuando hay cruces digamos de acusaciones además en esta misma semana quiero dar la oportunidad de poder responder justamente a unas declaraciones de la expresidenta del cabildo de Lanzarote María Dolores Corujo porque lejos de estar de acuerdo con lo que me está comentando lo ha acusado porque usted ha hablado de desclasificar camas y lo ha acusado de otorgar licencias con lo cual ir en la línea contraria a lo que me está comentando si le parece vamos a escucharlo no podemos crecer más es absolutamente inviable tanto es así que en Lanzarote en apenas este año y medio que se ha hecho muy largo no solo es que hayamos retrocedido sino que ha sido una política involucionista tanto tanto como que han autorizado dos licencias de dos nuevos hoteles un apartahotel un apartahotel sí, apartahotel también nuevo en apenas el tiempo que llevan cosa que no hicimos nosotros en absoluto en nuestro gobierno nosotros declarábamos la isla saturada turísticamente para la pregunta es pregúntense ¿cuál es el modelo de coalición canaria del partido popular? ¿cuál es el modelo del señor Obaldo Betancourt? ¿el modelo es el de La Graciosa? ¿el modelo es el de Caleta Famara? ¿el modelo es el de Costa Teguise que tuvimos que obligarle a la ejecución de la sentencia y solo lo hizo cuando le tocaron el bolsillo cuando era alcalde? es decir ¿su modelo? ¿cuál es el continuismo? ¿el mirar hacia adelante? ¿el no importarle? ¿el no regular? ¿el no ordenar? ¿el condicionar completamente el presente pero sobre todo el futuro de las próximas generaciones en Lanzarote? ¿por qué? ¿por qué no quieren intervenir en el mercado? bueno, evidentemente cuando hay acruzaciones tan directas siempre me gusta dar la oportunidad de responder y te lo agradezco porque lo que sí sé es cuál es su moledo sí sé que es un modelo de orar de no gestionar donde me he encontrado unos servicios sociales tensionados en la puerta del Cabildo donde decían que los conciertos sociales no era posible donde licitaron lo público licitaron los servicios de sector social y efectivamente un año después aquellos que decían que era imposible lo hemos convertido en posible hemos dignificado a los profesionales del tercer sector hemos amparado a todas las personas vulnerables y hemos sacado 35 millones de euros comprometiendo punto número uno un modelo territorial que ya lo conozco ya lo conocemos que oran pero no obran donde todas las normativas no habían absolutamente nada ni regulaba el crecimiento urbanístico del que se exige del que si queremos ni controlaban la capacidad de carga porque se declara oficialmente saturada la isla pero tu dices y cual es el tratamiento que vas a dar absolutamente nada donde permitían que la graciosa la caleta de famara y todo lo que se dicen no tuvieran no impulsaran las normativas es lo que estamos haciendo ahora en definitiva la suerte que si tenemos es saber cual es su modelo y por eso yo estoy aquí porque Lanzarote no quería su modelo ahora me dice usted oye y cual es tu modelo mire mi modelo mi modelo es generar en Lanzarote primero economía primero economía porque hay que reconducir y sobre todo contrarrestar la mayor inflación de la historia que tenemos en este momento yo como presidente no puedo subirle el sueldo a la gente pero si puedo bajar la carestía de la compra la carestía del día a día me han dejado una isla que ya sé cual es su modelo sin plan de movilidad una isla con 148 mil coches una isla donde efectivamente eso de sostenibilidad todos los parámetros eran negativos todos los parques eólicos sin mantenimiento la implementación de energías renovables cero o sea automática absolutamente todo lo contrario a lo que dice ahora nosotros en este momento aparte de la normativa todo el modelo turístico tiene que cambiar en el concepto en el concepto y lo estamos demostrando con pasos agigantados en seis meses ha subido un 13% más el gasto en el destino el gasto en el destino y por cierto y termino las autorizaciones turísticas que se dan eso es lo que iba a preguntarle una la dio ella una la firmó ella don Marcos Vergara una por tanto no es cierto lo que dice ahora lo que si es cierto es que yo le he dicho a los técnicos aquí no se mete absolutamente nada en la gaveta absolutamente nada en la gaveta porque el administrado tiene derecho y todos los expedientes se van a informar de favorable o favorable y si se informa favorable es porque la normativa a la cual no la modificaban no la da la posibilidad de tener esa autorización eso es así porque yo ni los técnicos van a prevaricar y tampoco voy a meter en una gaveta para que me venga al tribunal superior de justicia y me ponga la cara colorada como le pusieron la cara colorada a esta señora que posiblemente dirá que es mentira y que todo está mal pero si es verdad que en este momento lo que se informa es con forma norma si es cierto presidente que en el mandato pasado hubo digamos dos tiempos un tiempo y bastante en fin notable y que recordamos todo fue el de la pandemia donde evidentemente no había ni de lejos una isla saturada y por tanto quiero decir pero por supuesto que no había una isla saturada pero tampoco en el tiempo de la pandemia se preparó lo que iba a venir o sea en el tiempo de la pandemia o es que aquí la pandemia la sufrieron unos y otros no sufrimos la pandemia la pandemia la hemos sufrido todos sobre todo los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa todo el mundo sufrió la pandemia usted se hubiese puesto a prever digamos lo que iba a llegar después con respecto al sector turístico se lo decíamos por activa y por pasiva no a prever mi primera reunión como alcalde es decir mire esto está pasando en La Graciosa o usted cree que fue casualidad que la anterior consejera de medio ambiente hiciera los estudios de capacidad de carga que yo nunca vi como alcalde y no se hizo absolutamente nada o sea claro que todo pasaba mira esta es la realidad esta es la realidad de infraestructuras esta es la realidad de esto esta es la realidad de lo otro esta es la carretera Nazaret que me la he encontrado a media si es que no se hizo nada ni en la pandemia que es verdad que la sufrimos todos ni después de la pandemia o sea solo había un objetivo y el objetivo era Pedro Sajinés y coger todo el tema del agua y solo había un objetivo en esta isla bueno para alejarnos un poco de la batalla política insisto era necesario para poner en contexto y poder responder en este asunto también le digo tampoco me van a ver en un tú a tú si quien tiene la posibilidad de elegir de los dos modelos va a ser la ciudadanía y la ciudadanía habló o sea yo estoy aquí no porque efectivamente mi modelo sea mejor el de él es porque ese modelo ya lo conoce la ciudadanía en la salud totalmente de acuerdo y para eso estamos también nosotros para dar vos para hacer un seguimiento y para que la gente llegado al momento pues evidentemente elija y decida hay otro asunto que insisto nos queda poco tiempo y no quiero despedirme sin hablar de él que es el de la crisis hídrica no sé si estará o no conmigo pero lejos de ir a mejor la cosa parece que empeora yo quiero preguntarle en qué circunstancia en qué situación está la relación entre el consorcio por tanto el cabildo y los ayuntamientos ya lo conocemos y canal gestión después de lo que ya conocíamos la asamblea del consorcio su comparecencia con duras palabras hacia canal gestión y el comunicado de canal gestión parece que sorprendida posteriormente que soy sincero la parte está ahora en la parte económica estamos fiscalizando 12 lotes que solo me dejaron 2 después y antes de la pandemia ni siquiera fiscalizaron lotes pero la gente lo que quiere es que aparezca el agua y ya tenemos prácticamente de los 12 tenemos 10 lotes fiscalizados el jueves hay una reunión monográfica canal con el consorcio para ver si coinciden los números que ya te digo que posiblemente en algunos sí y en otros no eso va a ser una guerra de contencioso pero lo que le he dicho al canal es que no voy a pasar por lo que he pasado en estos 10 días tanto la ciudadanía como este quien les habla parece que estoy peor que en agosto cuando no es un tema de Endesa que hay que cumplirlo porque hay que revisar las máquinas pero a mí no me cuadra eso que una máquina se revise en dos meses por el mismo argumento le he solicitado al canal porque yo ni estoy ni mal ni bien para mí es una empresa adjudicataria de un servicio y la trato como empresa tienen que cumplir y hasta le he solicitado al canal que todas las decisiones que se tomen ahora pasen por la presidencia que me informen de cómo está el estado de todos los tanques en Lanzarote de forma diaria y por tanto es una cuestión que vamos a empezar a fiscalizar porque no creo en las coincidencias no creo en las coincidencias y estos 10 días después de sacar el comunicado después de decirle que hay 10 incumplimientos de la obligación esencial después de empezar a sacar los números económicos parece ser que estamos sufriendo mucho más de lo que hemos sufrido en este año de legislatura que lo hemos sufrido y hemos puesto toda la voluntad para salvar pero para darle un mensaje tranquilizador a la ciudadanía es que después de que uno pase el desierto viene el oasis y yo si veo cada vez más convencido que a corto plazo vamos a arreglar el agua agrícola que por cierto ya he encomendado a TRAXA la redacción de la futura implantación del sistema de riego en el norte y una estabilidad en el suministro del agua yo si lo veo cada vez más cerca dos asuntos muy rápidamente presidente con el tema del agua lo primero que le quiero preguntar por todo lo que me está comentando y por las últimas declaraciones insisto que veíamos de usted mismo en esa en esa comparecencia un poco tirando de meroteca que cuando anunciaron ustedes esa cantidad de millones precisamente de inversión y hablaron de que poco a poco irían recuperando esa gestión del agua y demás yo quiero preguntarle se les ha hecho grande el tema del agua quiero decir conforme han ido sumergiéndose en la gestión del agua han ido viendo que quizás no era tan no es que se nos haya hecho grande porque tenemos conocimiento y sobre todo profesionales que hemos puesto al lado hemos cambiado todo el recurso humano del consorcio hemos incorporado un gerente un jurídico un ingeniero hemos puesto conocimiento al frente del problema pero si es verdad que lo que lo que si puedo decir un año después es que el desastre era de una magnitud incuestionable incuestionable y que tenemos una oportunidad yo se lo digo al equipo nosotros somos los hombres y mujeres que vamos a dar solución a esto y sobre todo después habrá un relato o sea oye de momento tenemos una empresa pero hay tres escenarios el irnos al servicio público de lo público a un servicio mixto o a una licitación hay varias ventanas que se pueden abrir pero si es verdad que la magnitud era grandísima cuando empiezas a profundizar cuando empiezas a preguntar y el por qué ha pasado esto por qué no había un seguimiento del propio contrato por qué solo había penalidades pero no actas de incumplimiento por qué es que solo había una voluntad solo había una voluntad y esa voluntad estaba por arriba del servicio público que era producir un desequilibrio y escenificar que había solo un culpable y yo creo que y lo decía el otro día oiga que aquellos que están diciendo que vuelva al servicio público son los que lo metieron en un concurso acreedores y estuvieron en la licitación en todas las reuniones y saqué las dos actas no lo digo para decir oye es que Loli estuvo no, no, no mire es que usted antes de hablar tiene que ponerse una chaqueta es que esto ha sido con una connivencia exquisita del Partido Socialista estando en todas las reuniones y firmando el acta de inicio de este procedimiento de licitación hablando del Partido Socialista firmando no estando presente perdón hablando del Partido Socialista presidente hay una pequeña parte del consorcio bueno todos están cabreados evidentemente incluido usted con la gestión del agua pero me refiero con el propio consorcio en sí que sabemos que lo conforman los diferentes ayuntamientos estoy hablando del ayuntamiento de Aría está muy cabreado así lo ha dicho el alcalde y han hablado incluso de armarse jurídicamente hablando por cuenta propia y que si hay que ir contra el consorcio de canal de gestión irán vamos a ver yo de verdad yo creo que eso no hay que enunciarlo eso hay que hacerlo primer punto dice que se está haciendo que el cabildo va a recibir noticias ojalá que recibamos noticias pero es tan sencillo como salirte de aquello en el cual tú no te sientes representado y no sientes que están cumpliendo con tu propia competencia pues yo creo que hay que asumir cada uno sus competencias y eso es así o sea yo le digo a la corporación de Aría oye que uno está poniendo toda la voluntad que los técnicos se están volcando que es un un interés general el siglo integral del agua que estamos evidenciando todo lo que nos encontramos y poniendo toda la carne en el asador que no se trata de dinero se trata de que no nos encontramos ni un proyecto se trata de que el propio dinero se devolvía un millón y medio devuelto los 14 millones de euros del plan de regadío de tinajo devuelto o sea una apatía una procrastinación tremenda miren si en este año ustedes no han visto que hemos acelerado un poco me parece bien asuma usted sus competencias o sea no lo anuncie llévalo pleno y mira Aría va a rescatar la competencia del agua yo no soy nadie para decir que no pero esto no venga yo lo invito pero usted presidente era alcalde de Teguise formaba parte de ese consorcio no tenía conocimiento de todo esto tan grave que estaba poniendo sobre la mesa mire yo fui en la anterior legislatura dos veces al cabildo una de presentación en el propio consorcio y otra cuando se rompió la tubería de la graciosa no fui más pero si que delegaba para que fuese alguien por supuesto no fui más si si claro que se delegó para que se tomaran decisiones en el consorcio no fui más porque yo ya veía lo que había o sea yo date cuenta que lo peor que me ha pasado a mí en mi vida pública es ir a una reunión convocada por un cabildo de Lanzarote siendo vecino no alcalde y fui a la reunión de la carretera Nazaret como vecino y no como alcalde porque no se me convocó y allí tomé la palabra como vecino no como alcalde diciendo oye lo que el alcalde estaba sufriendo en ese momento bueno pues Presidente nos hemos quedado sin tiempo de hecho estamos fuera de tiempo pero la ocasión la ocasión lo requiere seguiremos hablando en próximas ocasiones y sobre todo nos quedamos con esto último del agua con ese mensaje digamos tranquilizador así que siempre hay que pedirse esta paciencia detrás de lo malo siempre viene lo bueno ya verá esperemos que así sea que tanta falta hace muchísimas gracias gracias a usted gracias y a todos ustedes nada que no se marchen que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas para finalizar la jornada chau chau